Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Estoy preparando el directo del Tesla Shareholder 7 que se realiza hoy, pero tenemos una noticia de última hora, un rumor de última hora, que podría ser bastante cierto. Así que os cuento. Según publica InsideEV Brasil, BID tendría la segunda factoría, como estáis viendo en la imagen, en Francia. Sí, amigos, BID podría construir la segunda factoría después de la de Hungría en Francia. Y es que Francia lleva tiempo buscando este tipo de proyectos y ya os dije que BID necesitaba construir dos o tres factorías en el mercado europeo. Según comenta el periodista Julio César desde Brasil, dice BID, el gigante chino de automóvil, confirmó recientemente que construirá una segunda fábrica en Europa y el destino elegido, según dijeron a InsideEV Brasil, fuentes vinculadas a la compañía es Francia. Esta información llega en medio de una investigación europea sobre los subsidios. Yo recuerdo que, tal y como dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de China, hubo una reunión durante la semana pasada donde estaban en esa reunión el gobierno chino, estaba también el gobierno francés y la Comisión Europea. Quizás uno de los temas tratados fue este, y suponía que, o podía suponer que este acuerdo estaba encima de la mesa y que por eso luego se ha quejado de los aranceles excesivos o de la subida de los aranceles del gobierno chino después de haber llegado al acuerdo de que esta factoría vaya en el corazón de Europa en Francia. Y es que el Ministerio de Industria y Comercio Exterior de China dijo claramente que Europa y la Comisión Europea no habían cumplido lo pactado en esa reunión. Cuando la competencia se preocupa por ti es porque lo estás haciendo realmente bien, dijo Stelali, vicepresidenta de BID, que, no sé si recordáis, hizo la presentación hace un par de semanas en México, en inglés, y la verdad es que tuvo que salir de un aprieto importante porque no iba la presentación, se cayó, la pantalla se cayó y tiraron hacia adelante. Así que la verdad tiene muy buenas tablas, es la vicepresidenta global, es la presidenta para Europa y para América Latina y por lo tanto tiene muy buena pinta esto. Después de la planta de Hungría sería a Francia la segunda factoría de BID. Y quizás ese sea uno de los motivos que hayan conseguido o permitido que BID no tenga unos aranceles tan altos como otras marcas. Y es que ya tiene en proyecto de construcción una factoría en Europa, en Hungría, y ahora está preparando una segunda factoría en Francia. Se entendería entonces que lo que ha hecho la Comisión Europea es no te voy a poner tantos aranceles porque me estás demostrando que vas a invertir aquí, algo que, por ejemplo, MG SAIC todavía no ha confirmado y por lo tanto ese sería posiblemente uno de los motivos para que esos aranceles en el caso del BYD de importación sean del 18.1% creo que eran, en lugar del 38% que, por ejemplo, SAIC MG le quieren poner. Volviendo a la cuestión de Francia, cabe recordar que en varias autoridades francesas, incluido el ministro de Finanzas, Bruno Le Marais, ya había mostrado interés en avergar una fábrica de BID en el país. El entusiasmo francés por BID no es una coincidencia. El país busca impulsar la industria automotriz y posicionarse como un hub de innovación en vehículos eléctricos. ¿Qué sucede? Que esto es una patada en la boca a aquellos que más están pidiendo los aranceles, como es el grupo Renault, que no hacen más que llorar, pero es que el grupo Renault, y ya os lo dije hace una semana, estaba intentando negociar con BYD para que BYD fuese su proveedor de tecnología para vehículos 100% eléctricos. Si esto se confirma, y yo creo que este secreto a voces se va a comunicar durante la Eurocopa, pues sería la conjunción perfecta para Renault, porque Renault lo estaba intentando, pensábamos que los iban a fabricar allí, pero si al final BYD tiene una factoría de coches que serán eléctricos, más posiblemente individuos enchufables en tierras francesas, pues el de Renault se arrime a ellos, o les ceda espacio, o haga algún tipo de acuerdo para poder tener este proyecto en marcha de forma conjunta en tierras francesas. ¿Por qué no España? Pues bueno, porque no ha habido movimiento. ¿Habéis visto? Primero, yo lo siento, pero no sé quién es el ministro, solo conozco al ministro de Transportes, y no por cosas buenas, pero conocemos el ministro, quién es el ministro de Industria en España ahora mismo, quién es el ministro de Economía, lo sabéis, yo la verdad que sinceramente ando muy despistado, no sé quiénes son, y la ministra de Transición Energética, que debería llevar este tipo de cosas, tampoco se ha ido a China a negociar con BYD, como ha hecho el gobierno francés, como ha hecho Macron, y como ha hecho otros tantos ministros de distintos países europeos, como por ejemplo el alemán. Así que, según parece, esto podría ser cierto, y BYD podría tener su segunda factoría no pronto, o sea, tener en cuenta que entre un año y medio o dos podría tardar, o sea, que para principios de 2027 sería una fecha lógica de puesta en marcha la factoría de BYD en Francia, y sería segunda, y todavía queda en la tercera. A ver si en este caso el gobierno de España sí que hace los deberes, si no lo se está haciendo ya, que no lo sabemos lógicamente, y conseguimos que la tercera factoría de BYD en Europa caiga en España, que no se la lleve Italia, que no se la lleve Portugal, en Alemania lo dudo por la conflictividad laboral de los sindicatos, y que por lo tanto podamos tener una buena noticia también para España, así que amigos, parece, por rumores, pero muy bien formados, y que juntando las piezas de lo que habíamos escuchado anteriormente, podría ser, BYD montaría una fábrica en Francia, y daría un revolcón a Renault, daría un revolcón a Stellantis, y sus marcas como Peugeot y Citroën principalmente, y demostraría que los chinos también quieren venir a fabricar aquí, evitarse los aranceles, y seguir llenando el mercado europeo de vehículos eléctricos, y también híbridos enchufables de rango extendido con mejor tecnología. Así que amigos, gracias por estar aquí en Noticia Última Hora, nos veremos en unos minutos en el directo a las 22.00 para hablar, y ver y retransmitir en directo el día de los accionistas de Tesla desde Austin, Texas, y como siempre, gracias por estar aquí, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.